Nosotros seguimos con la estrategia de seguir trabajando de manera coordinada los tres órdenes de gobierno y yo he insistido mucho que más del 70% de los homicidios en el estado tienen que ver con el tema de robo de combustible, lo toma de huachicol. Entonces, siendo un asunto de naturaleza federal, lo que hemos solicitado es que se legide al respecto, en materia de este delito federal, al igual que el tema de armas exclusivas del ejército, que es lo que cometen literalmente el 100% de los homicidios. Entonces, si se requiere de manera urgente, yo digo que entrando a la próxima legislatura federal, pues tienen que obviamente legislar al respecto. Esto es emergente, esto es urgente y es necesario. Se los comenté con la reunión que se tuvo con el virtual presidente López Obrador, fue tema generalizado de todos los gobernadores y tomó nota y lo trae muy claro, que es un tema a legislar de manera urgente. ¿En lo que se están haciendo modificaciones no se podrán dar resultados en Guanajuato? Yo le voy a decir una cosa, es que ni en el país, es un problema generalizado en el país, y bueno, pues tiene que legislarse al respecto. ¿A lo que se refiere específicamente aquí en Guanajuato, en la responsabilidad del Estado? Es un delito federal, ahí le podría preguntar, es que a mí me preguntan de todos los delitos, y en este sentido, si usted me habla de delincuencia organizada, si me habla de armas exclusivas del ejército, que es con los que cometen los delitos, si usted me habla de roba, son delitos del orden federal, y ahí se concentra. Sí, están en Guanajuato, pero también, obviamente, su causa tiene un motivo, y está relacionado. ¿El Estado está trabajando entonces? Estamos trabajando todos, claro, estamos trabajando todos, todos, de veras, yo le puedo decir que es grupo de coordinación, es un grupo muy cohesionado, y estamos trabajando de manera conjunta. ¿Encusta que se usamos a manera en cabecillas como el mando? Porque la impunidad, la impunidad. ¿Esto está haciendo que de alguna manera se salgan de control las cuestiones de seguridad? No, no, el tema es que ayude, es el país, es un problema generalizado en el país, y necesitamos, obviamente, acotar el tema de impunidad. La impunidad ha hecho mucho daño a este país, y lamentablemente, pues no han legislado al respecto, no lo han querido. Y, gobernador, le preguntaba por qué las fuerzas del Estado no pudieron detener a cabecillas como el marro. ¿Qué información tiene de esto? Yo lo que le puedo decir es que trabajamos de manera conjunta todos los órdenes del gobierno, y en eso estamos todos trabajando, independientemente de quién sea. Oiga, gobernador, ¿y qué pasa con las fuerzas militares en este refuerzo que entraron en el miedo? Pues ya les he dicho una y mil veces, lo mismo, si me preguntan lo mismo, la respuesta va a ser la misma. ¿Pero si han sido efectivos? Sí, nos han apoyado, claro que sí, nos han ayudado, pero yo insisto, el tema es la impunidad. Es la impunidad, y créanme, es la impunidad. Ustedes han visto, les acabamos de apoyar con 20 patrullas nuevas para la Policía Federal, nos metimos relleno con la nueva brigada que se inauguró por el presidente, apoyamos a los municipios con más de 700 patrullas, equipamiento, hemos incrementado a la policía. Digo, créanme lo que ustedes pueden comparar con otros estados, y no han tenido tanta inversión con lo que hemos hecho aquí, pero con la impunidad, pues ahí es complicado, es un tema de estructura legal. Si no se elimina la famosa puerta giratoria, va a ser un tema recurrente.